¡Hey! ¿Pero qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os va la vida? Hoy gente, vamos a reaccionar al partido de España contra Albania Partido que se juega en el campo del Real Club Deportivo Español Y se juega a las 7.45 Y hoy estamos aquí una vez más por el canal para reaccionar al partido amistoso Después de 18 años la selección vuelve a Barcelona, ¿vale? Concretamente en Cornellá, en el campo del Español Y bueno, ya queda poco para que arranque el partido, ¿vale? Las eliminaciones de ambos equipos ya han salido Si preguntáis que qué hago con la camiseta en Español es porque aún no tengo la camiseta de la selección Así que como se juega en el campo del Español Y si tengo la camiseta en Español, pues por esa razón Bien, vamos a empezar con el 11 de Albania, ¿vale? En portería Berisha, que es el capitán Y por parte de España tenemos a David Raya, que estrena la titularidad, ¿vale? Luego, lateral derecho, Carvajal, Eric García, Pau Torres y Marcos Alonso Centrocampista, Gabi, Rodri y Pedri Y arriba en la delantera tenemos a Ferran Torres, Álvaro Morata y Pablo Sarabia Como he dicho, el partido juega a las 8.45 en el campo del Español en Barcelona Así que nada, vamos a esperar hasta esta hora para poder reaccionar el partido Bueno, Chales, ya estamos aquí, ¿vale? Está a punto de arrancar el encuentro, ¿vale? Como ya sabéis, en el RC de Stadium Campo de Español Empieza el partido, vamos, vamos, vamos El mando, vamos a ponerlo fuertito, hombre Vamos, vamos Bien, Marata, bien, bien, bien Ah, no, que era Gabo, hostia No, lo ha habido Marata Vamos, Ferran, vamos, vamos, vamos Bien, Ferran, buena, buena Bien, bien, estamos teniendo mucha posición, más que ellos Y estamos llegando, creo que ellos aún no han llegado Bueno, es que estamos en el minuto 5, pero nosotros hemos tenido una clara, ahora Ferran Y hemos llegado ya a un par de tres veces Vamos, vamos, vamos Es buenísimo, Gabi, buenísimo, tío Buena, Gabi, buena, buena Jua, menudo autopase Hostia Creo que no, eh, creo que era un poco justo O sea, lo agarra a lo mínimo, ¿no? Creo, no, creo A ver, ahora la repetición No sé, no sé Es que, a ver, le agarra Pero es que me parece muy justo Para quitar penalti ¡Uy, qué buena! Vamos, vamos, vamos Hay que hacer un gol antes de la primera parte Yo creo que nos lo estamos mereciendo O sea, estamos llegando bastante Mucho más que Albania, por supuesto Así que un gol antes de la primera parte iría muy bien Y yo creo que es bastante mentira Así que a ver si se suelte Así, a ver si lo podemos hacer Vamos, vamos Falta, falta, falta Amarilla, amarilla, amarilla Amarilla clarísima Ahí está Amarilla para Isaac, ¿no? El jugador este de... No Dimunjiti Amarilla para Dimunjiti Minuto 43 Hostia, pero clarísima ¿Ha dejado aquí a la morata? Clarísima, clarísima Venga va Quedan dos minutillos Un minuto más el añadido A ver si con esta falta podemos marcar el primero O a ver si nos da tiempo a marcar el primer gol Antes de la media parte Que yo creo que ya toca, ya toca Porque estamos llegando bastante A lo mejor no muy claro Pero sí que estamos llegando bastante Pero bueno, a ver si hay suelte Vamos Vamos ahora ya Ya, pero ya Ha querido probar directo Pero se le ha ido un poquito Vale, pues Uno de añadido Creo que da para Una ocasión, la verdad Así que hay que aprovecharlo Y a ver si Si da tiempo Uno de añadido ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué buena! Fuera de juego Fuera de juego Pero menudo despeje Del de Alemania Del de Alemania Madre de Dios Menudo churro Guau, pero justísimo Buah, pero justísimo, eh Buah, y el despeje Del de Albania Ya Increíble Pues si ha sido Fuera de juego Ha tenido que ser Justísimo, eh Pero bueno Bueno, ya ves Pues final de la primera parte Marcador Gafas, vale Cero a cero La cosa es que estamos llegando bastante Pero aún No hemos podido meter el primero Pero bueno Yo creo que estamos cerca Vale Estamos Estamos llegando No con Claras ocasiones Vale Pero bueno Ahora la hemos tenido con Marcos Alonso Ferrar la ha tenido también Al principio del partido Pero bueno Yo confío en que En la segunda parte Vamos a meter algún chicharrito Tenemos que ir Con más intensidad Y sobre todo Vigilar que Albania no llegue Bueno A la misma que llega Pues Te mete un contraataque Y te puede marcar Así que nada Challenge Vamos Con la segunda parte A ver Si podemos ver golitos Vale Challenge Empieza la segunda parte Vale No he dicho A ver si podemos meter un golito Para ir calentando Vale Así que nada Ahora vamos a marcar Donde están los de la Turba RGB Vale En los partidos normales De español Así que A ver si que Tengo sorprendido ya Vamos Hostia Menudo misil de Rodrigo Joder Dale 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 Hostia Pensaba que entraba Vale Vale La Ha tocado En un defensor de Alemania Hostia Pero Madre mía Pensaba que entraba Vale Vale Estamos ya Teniendo ocasiones A ver si ahora En el córner Puede venir El golito Va Challenge Está calentando la port Vale Porque a Eric Le han dado por detrás Le han dado por detrás O sea En la pierna Incluso Le han quitado la boca O sea No sé si Si puede recuperarse Y seguir jugando Pero mientras Está calentando A Eric El aplauso Vale Que buena Que buena Dale 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 Hostia Bueno Si llega a meter Esta salaria Yo paro la cámara Y termino aquí La reacción Madre mía Si llega a entrar Esto El caso es que La ha pegado bien Esto Era complicado A ver Si llega a meterla Que buenísima Que buenísima Salaria Que buena Gaby Que buena Falta Falta Si esto no es falta No sé de fútbol No sé Para Darby Que puede ser falta Más falta De esto No, no, no No, no Menos mal Menos mal Madre de Dios Suerte que no Que no la ha cogido Suerte que no ha llegado Porque es que si no Bueno pues Primer cambio Del partido Lo va a hacer Albania Vale Se va al dorsal 8 Se va Diasula Y entra Ramalani Con el dorsal 20 Ahí Prepara otro cambio Se va Sin Sicalefsi Con el dorsal 16 Y entra Un zuni Delantero Del granada Con el dorsal 11 Y de momento De España No hay movimiento Vale Creo que hay Jugadores calentando Creo que son La Port Carlos Soler Y daño Homo Pero de momento Luis Enrique No quiere hacer Ningún cambio Así que Bueno Supongo que No sé A partir del 70 O por aquí Vale Primer cambio De España Se va a Sarabia Y entra Dani Homo Se va Se va Marcos Alonso También Y entra Jordi Alba Vale Me gusta Me gusta Se va Gabi Que esta segunda parte No ha estado Ni ha sido Tampoco Y entra Dani Homo Vale Bueno Y también ha entrado Carlos Soler No sé si lo he dicho Pero también Ha entrado Carlitos Soler Vale Gente Más cambios Para España Se va Carvajal Y entra Azquilicueta También Va a entrar Yere Mipino De Yere Mipino Me gusta Y se va Álvaro Morata Vale 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 Bueno Morata tampoco Ha hecho Un gran partido Creíamos Ha tenido Alguna clara Vale Pero bueno A ver si Yere Mipino Puede aportar Algo más Claro Y nada Bueno O sea Carvajal Bueno Tampoco Yo creo que ha estado Como Morata Vale Y a ver A ver Que frutos da A ver No hombre No Puto portero La ha tenido Ferran La ha tenido Yo creo que el portero Ni se lo cree Como lo ha sacado Vamos 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 Bien 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 Ferran Vamos Ferran Si señor Si señor Vale Pues ya Ya solo quedan dos Vale Pero bueno El gol de Ferran Ahí está Vamos Ah Que bonito gol Como la Como la he llevado Bueno Buena Ferran Bonito gol La verdad Está bien Ya veníamos Avisando gente Y Sobre todo Especialmente Ferran Porque Ha tenido Unas cuantas peles Clarísimas Así que Quiero Cuidado 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 Uff Bien Bien Lo que decía Ya estábamos llegando mucho Y el primero pues Se estaba haciendo derogar Pero ahí está Chavales Ahí está Ya tenemos El primero El minuto 78 Creo Por ahí O sea que No Minuto 76 Ahora hay tiempo Para meter Dos gols Y sobre todo Que no nos marque Albania Pero dicen que es Mano Pero no sé si No sé si se le da Bien en la mano No sé Lo que parece Bueno El caso Cambio de Albania Se marcha Lazzi Y entra Aslan Hostia pero No sé Es que a mí no me da la sensación De que Ya haya dado El caso es que Ahora está Ahora está apretando mucho Albania Y Hay que meter un segundo Porque es que Si no Al final Nos lo van a meter A ver Tampoco A ver No está llegando mucho Que diga ambas Pero las que tiene A ver No las está aprovechando Porque aún no ha marcado Pero Que están creando Bastante peligro Hasta el centro Voy Chavales Más cambios Primero día Albania Se marcha Iván Balliu Lateral derecho Del rayo Y entra Con el 21 Rossi Vale Y España No sé si se ha dado el cambio No Vale Ha entrado Ha salido Broja Y ha entrado Rey Maná Creo que es el No sé si es el delantero De la Unilina O del Barça A ver No sé Os lo pondré por aquí En el vídeo Pero creo O está en el Barça O ha estado No sé si En qué equipo Está O sea No sé en qué equipo Está actualmente Vale gente Justamente ahora Se me ha parado la batería Vale Y he tenido que cambiar de batería Y ahora Justo estoy viendo Cuando he Cuando he vuelto De cargar la batería Que ha marcado Albania Me cago en la puta Pues nada Porra No la tenemos Porque había dicho 3 a 0 Vale Así que 1 a 1 Vale Ha marcado Mirto Uzumi El delantero del Granada Vale Quedan 4 minutos La cosa está jodida Vale Pero a ver si Si podemos Meter el segundo ¿Dónde? ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué volado! Dani Olmo Dani Olmo Guardar esto ¡Wow! 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 Nos ha salvado Dani Olmo Hasta el momento Porque aún queda partida He añadido 3 Bueno Chávez Final del partido España 2 Albania 1 Dani Olmo Nos ha salvado Desnueves Al final Vale A ver Yo creo que hemos jugado Un buen partido Vale Lo que pasa que Hemos dejado respirar A Albania Y bueno Pues nos han metido El golito Y Ya han tenido Pues también Las tantas ocasiones Pero bueno El caso Hay que quedarse Con la Con la victoria Vale Y nada Martes De nuevo juega La Roja Contra Islandia En Riazor Vale En el escambio Deportivo de la Colonia Así que nada También nos reaccionaremos A este partido Vale Así que nada Chávez Espero que os haya gustado Esta reacción Vale La primera reacción Que Que puede Ganar Nuestro equipo Vale Porque ya reaccioné El partido del Real Madrid Contra el PSG Que no pudo ganar O sea La ida Vale La vuelta Sí que la vi Pero no la pude reaccionar Así que nada Chávez Nada Nos vemos En el siguiente Partido de España Una pena Que la porra Que había producido No se haya podido Hacer Pero bueno El caso es que Hemos ganado Ha marcado Ferran Creo que es Lo único En lo que ha aceptado Vale Pero bueno Espero que os haya gustado El video Si es así Dale like Suscribiros Si aún no gustáis Nada Nos vemos Bien Bien Departado Ah Gracias por ver el video